Aparecen nuevos líos con la caja menor del alcalde, la usa hasta para pagar un helado. El colombiano tuvo acceso a las tirillas de pago que revelan más irregularidades en el escándalo de gastos de comidas de Daniel Quintero. El escándalo en la caja menor del alcalde Daniel Quintero todos los días da nuevas sorpresas. Hasta ahora se conocía la lista de gastos que la secretaria de Hacienda entregó a la Contraloría. Esta información se habría mantenido herméticamente guardado, al punto de que la alcaldía le había negado a la veeduría todos por Medellín que existiera tal caja menor. Pero finalmente el documento cayó en manos de la tuitera Tiche y esta comenzó a denunciar los estragantes gastos en la alimentación del alcalde. El tema se ha vuelto un escándalo porque, según las cuentas, el alcalde gasta en almuerzos, comidas y mercados 26,5 millones de pesos al mes. Pero ahora el colombiano tuvo acceso ya no solo a la lista sino a decenas de las más de 1.200 facturas que le pagaron al alcalde. En ellas se puede ver a primera vista la vida que lleva Daniel Quintero a costa de los recursos de todos. No solo eligen los restaurantes más costosos, sino que suele pedir los platos más sofisticados desde una carne ribeye de $155.900 pesos hasta unos rollitos de salmón de $129.800 pesos. No habría problema si se diera esos gustos de su propio bolsillo. Y al revisar más en detalle las facturas se descubren nuevas irregularidades. Polémico apartamento. En una de las tantas tirillas de restaurantes de alta gama aparece uno de Bogotá, OSK, frecuentado por el alcalde Quintero. Pidió cinco piezas de sushi y sashimi que le costaron $210.000 pesos. Pero lo curioso es que lo pidió a domicilio y la dirección a la cual la llevaron, el pedido, es a la de un cuestionado apartamento que Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio compraron en Bogotá y que luego hicieron maniobras contables para intentar borrar su propiedad. Esta historia data de 2021. En ese entonces el colombiano denunció que a nombre de Lauro Pegui, la prima de Diana Osorio y hermana del hoy candidato Juan Carlos Supegui, habían puesto dos empresas que tienen todo que ver con Daniel Quintero, pero que no les convenía tenerlas a nombre del alcalde. La primera de ellas es Tropico Marketing S.A.S. la cual utilizaron en su momento para certificar años de trabajo a varios de los más cercanos de Quintero, que de otra manera no llenaba los requisitos para los cargos en que los nombraron en la alcaldía, arándanos y fresas a domicilio. Hay otra tirilla rara, no por el monto, pues apenas fueron $26.970 pesos, sino por el hecho de que con la caja menor de la alcaldía se pagó un kilo de fresas y medio kilo de arándanos y se entregó en una casa en la Loma de la Esmeralda, calle 27 Sur 27 B100, calle casa 128. ¿Quién vive en esa casa? ¿Por qué tendría que pagarse de cuenta de la alcaldía? Y así aparecen otras curiosidades, como una cuenta en el restaurante Alquimista del 4 de junio de 2023, que tiene toda la pinta de haber sido un desayuno dominguero familiar. ¿De cuenta de la alcaldía, o fue otra cosa? También es muy raro encontrar unos pedidos de domicilio por WhatsApp a Carulla de Alto de Palmas, si la alcaldía queda en el centro y la casa del alcalde pone por un lado para quien va en esos domicilios. Y la otra empresa es Wanchutur S.A.S. y es la que tiene que ver con el apartamento a donde llegó el domicilio de OSK. Esta se creó para borrar el gasto en la propiedad de ese apartamento, pues como se denunció, el capital de la empresa se constituyó básicamente a través de un pideicomiso con los recursos provenientes de la venta de ese bien que estaba a nombre de Quintero y su esposa por 680 millones de pesos. Entonces, según la tirilla del domicilio, el 23 de marzo pasado, el alcalde Quintero estaría usando ese apartamento, lo cual probaría que cederlo a esa firma Wanchutur solo fue una estrategia para no aparecer con bienes a nombre propio. ¿Qué papel juega en este entramado el candidato Juan Carlos Upegui siendo el hermano de quien le guarda bienes a Quintero? Hace unos meses, Diana Astorio, en entrevista con la PM, dijo que ella y el alcalde habían decidido usar los derechos prioritarios del apartamento al auto a Peggy por falta de tiempo, por no profundizar en los cobros por consumo de un helado de Crescent Waffles o de una arepa rellena en el aeropuerto, o que en algún mercado pagaron chocis y en otros chocorramos, todo con esos recursos públicos. Varios de esos gastos difícilmente serían avalados por la norma según la cual los pagos de los fondos viejos, como es este de la caja menor del alcalde Quintero, se harán específicamente por circunstancias imprevistas que tienen el carácter de urgentes e imprescindibles o necesarios para cumplir con la operación. Los chocis ni los otros mencionados tal vez no entran en esa categoría. ¡Gracias!